Muy buenas y gracias por estar aquí conmigo hoy. Hoy os traigo un nuevo día en Dayfeta Mod para Arma 2. Últimamente estoy teniendo unos inicios de partida bastante malos, pero bueno, miraremos la vez que nos va en esta partida. He aparecido a lo largo y cerca un pueblo bastante tuchtero, bastante ASS, por así decirlo, el cual no aporta nada aparte muerte y destrucción asegurada, así que aunque no me guste, tiraremos hacia el puerto. En el puerto sí, en el puerto hay bastante tema en cuanto a munición y todo, pero lo que pasa es que está lleno y lleno y llenito de enemigos. Nos cruzaremos la calle, tranquilamente. Ya estamos muy lejos, de eso estamos muy seguros de esto ya al fondo. Intentaré dar un rodeo para no tener que ir tanto para todo estirado en el suelo. Y nada, a ver qué nos intentamos. Ay, qué idea de coña tener los binoculares, no lo sé. Bueno, ahí seguro que hay algo, tiene toda la pinta de ser un edificio con objetos. Así que nos dirigimos hacia ahí, y aparte desde esta colina tengo buena vista. Eso de ahí está justamente dentro de mi gorra ahora mismo. Es posible, es posible, porque ya me pasamos de una vez también, y cuando he tenido una partida bastante interesante, me fuente un supervivientes. Es muy posible que os vengan supervivientes con el chat del juego, diciéndote, Tío, tío, que no, que no te disparo, que soy buena persona y tal, no sé qué. Como te fíes, ñaca. Me he cogido por detrás, y me lo he dicho de puta, y pam, muerto. Bueno, no parece ser que llegue nada por aquí. Recordad de los supervivientes, no fiaros nunca. O son colegas, tuyos, o vuestros, los cuales ya habéis jugado, los conocéis, y en teoría no os van a putear. O si no, ni os acerquéis, me decís. No sabía que se lo que quería abrir aquí un momento. Si es que está encantado. A ver, se tendrá que ver qué es lo que hay. Vale, he cogido la estúpida lata, madre. A ver, este juego a veces es un poco tonto, ¿no? Pues bien, ahora. Vale, un cargado, un par de cargadores. Bueno. No está nada más. Esto lo soltamos, esto. Esto lo soltamos, y esto lo soltamos. Y esto lo soltamos. ¿Para qué puñetas quiero yo? Nada de Coca-Cola. Nada de Coca-Cola vacías. Bueno, entraremos. A ver qué hay. Voy a encontrar algo. Rápido. A ver. Malgat. Sí, pero este juego tiene... Algo escucha de un miedo. Al momento, una chota de maldito. Esto está muy bien, porque... Si encuentro un zombi, no puedo... ¿Eh? ¿No lo puedo seleccionar como arma? ¡Joder! ¡Joder! ¡Vaya tela! Por aquí. Por aquí. Más la gran gracia. Si escucháis algún ruido raro... Mira, alguien está cocinando aquí también. Eso significa que... Pues solamente por aquí hay un sufrido de incenticia. Y lo más probable es que me haya visto antes pasar a esa deporte. Mierda. Bueno, es la cuestión de poderse... ...con diferencia. Voy a tener otro cristal. Un... Deposito de la escena. No lo tengo para nada. Un... ¿Qué puñetas es esto que he cogido? No lo he visto hasta ahora. ¡Ah! ¡Bah! ¡Fuera! Muñetas que he llevado... Alambrando. Vale. Un hunting knife. Esto sí que es interesante. Esto sí que me gusta. Vamos a poner esto. Vamos a ver si queremos parar una trampa ahí. Vale. Lo que acabo de tener... Es que es el tonto. Es que es el tonto. Lo que acabo de coger esto. Que no se me va a... Siempre me pasa en mi manera. Resultado. Que lo sueltes. Vale. Estamos por aquí. A ver si hay que comento. Simplemente sean cargadores. Es algo jodido eh. Si de momento no tengo armas. Vale. Siempre tienen que coger. Un cargador. Otro cargador. Y... Esto. Vale. Vale. Tenemos que marcar. Por aquí. Unas noticias. Otras. Cosas noticias. Unas de equipamiento. Por aquí ha habido alguien. Seguro. Descargadores de Bacaroff. Seguro que aquí ha habido alguien. Que ha encontrado una. Lo he dejado ahí. Sin nada. Y claro. No hay nadie. Sin embargo. Hay mucho equipamiento por el suelo. No hay nadie. Sin embargo. Hay mucho equipamiento por el suelo. Si así. Si vais con colegas. Veis. Aquí tenemos una rueda. Antes hemos encontrado. El depósito de combustible. Todo esto. Pues claro. Cada uno se toca una pieza. Y... Os podéis montar. Os podéis montar un coche o lo que sea. Lo que lo único que hace es hacer ruido. Pero bueno. Vamos a subir alrededor de todo. A ver cómo entramos. Es lo que os decía. Aproveitar las cámaras. Siempre hay un parque. Ah. Ostras. Si no la hay rato. Me parece que no vamos a encontrar nada. Estas son posiciones de francotelador muy buenas. Yo hice un Enfield. Pero no lo tengo. Porque suelen estar algunos de los graneros. Abandonados. Con la mano de Dios. En este escenario. Es la tabafuía. Unos chemlights. Vamos a ver cómo hacerlo por aquí. Internet. Ah, de acuerdo. El hogar específico. Ahora qué día pasaba. Y no lo tendremos. Nada. Es la gente que se movela poniendo a las cercas. Supo que no quieren qué pase más. Va a ir pasando por aquí. Cuidado. Claro. ¿Pero puedo soltar la ZEC? Claro. A ver, me lo pienso. Me lo pienso ir un poco tonto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto me parece que no lo he investigado. Esto está realmente tan protegido por ahora. Bueno, no hay nada. Este es el barril que está encendido. Voy a preparar el cambio. Bueno, aquí definitivamente ha habido avión. Un cargador. Aquí no ha habido cosas, ya sé. Ya veis lo que decía. Lo tengo. Muy mal. No he estado conmigo. Va a tener que ser la mayor de... De la edificio de esto. No me ha visto de mi lado. Bueno, obviamente tengo que pasar de esta zona. Por lo que por increíble que parezca, aún no tengo ni una zona. Es que la excepción de zona. Estaba lleno de cargadores, lleno de todo. Pero... No hay nada. Sí. No hay que pasar. Lo que se conoce y no podría haber visto en.. Un momento. Bueno. Voy a apagar este edificio... Andalazos. Fue una foto en la около. Fue una foto en el lado. Gracias.